Y algo más que quiero decir, mientras estoy trabajando me están llegando links de gente que me pasa noticias, muchas comillas, que no son más que fake news, sobre que tuvimos un encuentro violento, Jessica y yo, esas son puras boludeces, porque la verdad que el tiempo que compartimos con Jessica, que fue muy cortito, fue hermoso, ella me enseñó mucha data de música, ella es profesora, yo le hablé de sus cejas, intercambiamos data, así que les dejo acá una captura de nuestra primera charla después de nuestro knockout, para que se dejen de hablar boludeces, y si quieren decir algo, digan que pueden venir a hacerse chapa y pintura, si quieren potenciar esas cejas y pestañas.